Música Jennifer Estrella Flores Jennifer, ¿a qué ha venido? A presentar una querella ¿Contra quién? Contra Wildania Mercedes ¿Qué fue lo que pasó entre ustedes? Bueno, eso pasó en el Bravo Ella me entró descuidadamente a tu llamada ¿Por dónde? ¿Cuántas puñaladas negras? Yo como 6 estocadas Yo temo por mi vida Yo lo que quiero es que se haga justicia, por favor ¿Por qué tú dices que temo por tu vida? Porque ellas llevan dos veces que me lo hacen Si quiera que me ve, me vive amenazando Que me va a matar y que me va a cortar la cara ¿Por qué viene esta situación? Por una pareja ¿De qué la pareja? Jerry, Jerry, ¿sabes? ¿Pero de quién? ¿Una pareja tuya o de ella? Era mía ¿Y entonces? Pareja mía Yo me fui, yo estaba en un programa de rehabilitación Que la familia mía me llegó Cuando ella me cortó Me llevaron para allá Para la rehabilitación de hogares creen Entonces cuando yo regresé de allá para acá Estaba una vez Y me bebí un traguito Estaba en el Bravo Y ahí ella cuando me vio Me entró de una de las puñas a la otra ¿Pero no te puso a buscar a tu obra? No ¿Qué te dijo ella en ese momento ahí? No, mira yo te lo dije que te lo iba a hacer Tú no viste No viste Él estaba en el Bravo también Sí, él estaba Pero ya él se ve a yo ¿Pero no te defendiste, Jerry? ¿Pero fue usted defendida? Ay, como mi hijo Yo estaba media tragué ahí Como sabes Yo misma no soy de nada No ando ni al mar ni nada Pero tú dices que no es la primera vez Que entre ustedes ocurren No, la segunda vez ¿Por la misma situación también? A mí sí Luego que te hirió ¿Qué te ha dicho ella? ¿Qué ha pasado? No, ahí abajo Ella me estaba ofreciendo dinero Para que dejara esto así ¿Cuánto? No, ella no me dio cantidad ¿Qué te dijo ella? Yo, mira vamos a dejar esto así Yo te voy a pagar todo lo que sea necesario Y yo me quedé callada Y brindándome agua Y hablando conmigo Yo no quiero ningún vínculo con esa muchacha Yo lo que quiero es que se haga justicia Por favor ¿De dónde tú eres? De Vista del Valle ¿Teme por tu vida entonces? Claro que temo por mi vida Yo soy una busa dura ¿Nombre tuyo? Bien y soy la estrella suya